Necesitas administrar tu negocio, pero no encuentras una herramienta simple a tu medida y que te brinde información real al instante. Con GAD, tú podrás gestionar el tiempo real y desde el lugar donde estés, puntos de venta, stock, estadísticas, facturación, seguimiento y control de flota, disfrutando del tiempo libre sin perder el control de tu negocio. No necesita instalación y está disponible en todo el mundo desde cualquier dispositivo conectado a Internet. GAD es personalizable y responde a las necesidades reales de tu negocio. Con GAD podrás saber lo que sucede en tu comercio en el momento que sucede. Su inmediatez te permitirá mantener actualizados los dispositivos de tu comercio sin necesidad de establecer redes. Tu información estará resguardada ante cualquier eventualidad, disponible en todo momento, ya que se alojará en la nube. Podrás intercambiar información con otros usuarios de GAD, como proveedores, clientes, empleados, revendedores o empresas, creando una comunidad que potenciará la productividad de tu negocio. GAD es todo lo que necesitas para estar al mando. GAD es todo lo que necesitas para estar al mando.